¿Un comentario? Bueno, entonces, sujeto, siendo así, agregándose ese punto, pongo a consideración de ustedes la votación de este acuerdo, los que estén a favor y no en contra. Entonces, se aprueba el acuerdo y será enviado a la presidencia del Congreso para que lo programe la verdad posible. Podría ser este próximo miércoles en la siguiente sesión o en la sesión del jueves. Eso lo determina la presidencia del Congreso. Siguiente punto.